Hola, soy Penélope Muñoz del grado sexto de Colegio UNICAD. Hoy exploraremos un poco en el pensamiento bioético. En esta ocasión voy a explicar la diversidad de especies que vienen de la ciudad y su taxonomía. La taxonomía es la ciencia que estudia la ordenación de los seres vivos en un sistema de clasificación compuesto por una jerarquía de taxones. Los taxones son los grupos en los que la biología clasifica científicamente a los seres vivos. Los taxones principales ordenados de menos a más son especie, género, familia, orden, clase, división, reino y dominio. Para categorizar a los seres vivos se tienen en cuenta sus carácteres taxonómicos, sus atributos, que hacen posible diferenciar a un ser de otro, como también agruparlos por la presencia de rasgos comunes. Los carácteres pueden referirse a la forma, la estructura, la función y el comportamiento de los seres. En la ciudad podemos encontrar organismos pertenecientes a los tres dominios principales. En biología que son Arquea, Bacteria y Eucaria. Las arqueas pueden vivir en muchas hábitats y se han estimado que podrían formar hasta el 20% de la biomasa de la tierra. Inicialmente las arqueas eran consideradas todas extremófilas, que vivían en ambientes hóstiles, tales como aguas termanos, lagos salados, ambientes ácidos y alcalinos. Pero la realidad es que se encuentran arqueas en las más diversas hábitats, tales como el suelo, océanos, pantanos y en el colon humano. Las bacterias se encuentran en casi todas las partes de la tierra. Son vitales para el ecosistema del planeta. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión, incluso el cuerpo humano. La mayoría de las bacterias que se encuentran en el organismo no producen ningún daño y son beneficiosas. Una cantidad relativamente pequeña de especies son las que causan enfermedades. Dentro del dominio encaria encontramos los reinos protista, fungi, vegetal y animal. El reino protista desarrolla su vida en un medio ambiente variado, en ambientes húmedos, marinos, de agua dulce y en tejidos acuosos de animales. También constituyen la mayor parte del plantón, como por ejemplo el plantón vegetal que se llama Noctiluca cintilans, más popularmente conocido como brillo del mar. La mayoría del plantón es microscópico. Hay algunas especies que podemos ver, como las medusas, que son consideradas zooplankton. El reino funcio habita en lugares húmedos, cálidos y preferiblemente oscuros. La mayoría de las especies de reina sobreviven en un rango a temperatura de 20 a 30 grados centígrados. Otras pueden vivir a temperaturas inferiores, a estas como las que sobreviven en los alimentos dentro de un refrigerador. El reino vegetal sobrevive en diversos entornos, desde los climas más fríos hasta los desierto, los acuáticos y los rocosos. En particular, la distribución de las terinofitas es amplia por todo el planeta. En este grupo se destacan los helechos, quienes abundan en los países intertropicales. El reino animal se ha adaptado a toda clase de ambientes y a todos los climas. El reino animal es increíblemente diverso, como los seres humanos, los conejos y los gaticos y también los gallos. Ahora clasificaremos taxonómicamente a un organismo del reino vegetal y del reino animal que podemos encontrar en mi ciudad. Ahora la taxonomía del perro. Es importante reconocer la diversidad de especies que existen en el mundo y saber cuáles puedo encontrar en mi ciudad para relacionarme con la vida y con el medio ambiente. Aprendí que la biología ha realizado un gran esfuerzo por estudiar a profundidad las formas de vida. Por eso las especies, incluidos los seres humanos, podemos ser clasificados taxonómicamente. Espero que les haya gustado mi video. Adiós. ¡Feliz Halloween!